Vamos a pillar las almas, que no las perdamos Antes de... antes de que me vea Oye, ¿y por aquí qué? ¿Y si subo por aquí? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Que tengo aquí un buen punto Aquí a lo mejor no me da Probamos Probamos No pongas más mara que Twitch se banea por poner música La diaria te va a hacer cosquillas Bueno, vamos a probar el rastrerismo Isaku, ¿vale? No le he dado No le llega Tengo barco No ¡Me ha visto! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ya viene! ¡Viene! ¡Ojo! Desde arriba no le da, ¿no? ¡Ojo! Jugada No me da, no me da Tampoco le doy yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, no! Señor ¿Le ha dolido? ¡Se va! ¡Se ha ido! ¡Pasa de mi cara! No, no Pero ahora El problema que tengo ¡No! ¡Venga! ¡Que intenta subir ¡No, no! ¡Que viene! No tengo magia Bueno A arco ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Que se ha respawneado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ojo! ¡No le puedo dar, tío! Esto es una mierda Bueno, que llego tarde Dejo la view Eh... Muchas gracias Pero, tío No me gusta ¡Ah, mira! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Vale, vale Esperamos a que venga ¡Hostia! ¡Qué larga la tiene! ¡Eh! 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 Madre mía ¡Qué falso es este personaje! ¡Qué error! ¡Garrafal! Nos esperamos, eh Y baja del caballo ¡Ojo! Que no sabe saltar Bajo del caballo A ver ¡Apunta manual! ¡Vale! Tienes razón Tienes razón ¡Mira! ¡Ahí! Se ha ido, se ha ido Le volvemos a dar ¿Qué? ¿From Software? No programáis una inteligencia artificial Buena ahora, eh Que vais de listos ¡Ay! Los souls Que son muy difíciles Pues siempre encontraremos Los bugs ¡Ay! Que me ha dado una hostia Espera Que me tomo una Esto hay que hacerlo con más Que larga la tiene, eh Ya ves Vale, vale Ahora Toma Nos esperamos Con paciencia Lo conseguimos Sin miedo al éxito Vamos a por él Intentamos matarlo así Un par de hostias más ¡Ah! Es que se cubre A ver Déjate de cubrir Toma ahí ¡No! Te he dado Venga Payaso Ahí, ahí, ahí Ahí me gusta que te muevas Ahí me gusta que te muevas Estás a punto de morir Chaval Estás a punto Estás a punto De morir Y no lo sabes Te piensas que estás ganando Joder, que malo soy también yo Mira Uno más Vas a morir Payaso Vamos Ni magias Ni hostias Vamos A la barda dorada Qué pichur Qué te ha parecido Qué te ha parecido Cómo me he cargado Al señor este Una maravilla Vamos Igualmente ya casi lo teníamos No hacía falta Hacerlo así Pero bueno Ahí estamos Vamos Vamos Vamos